Yo me podría poner zapatos bajos, ¿no? Ya, es para que no se caiga. Amariste la otra vez, te enfanaste, así que la idea... Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer... Empecemos, ¿no? Lo importante es la respiración. Ya. Entonces vamos a abrir brazos, vamos a estirar, la espalda, ¿cierto? Vamos a ir a un lado, hacia el otro lado, bajo, bajo, lo vamos a hacer más seguido, ¿ya? Inhalo profundo, me lleno de energía, estiro arriba y bajo nuevamente. Inhalo profundo, boto, muevo hombros hacia atrás, sí, hacia atrás, hombros. Adelante los hombros, María Esther. ¿Hay algún castigo para las alumnas que llegan atrasadas? No. No, si esto es para motivar a la gente. No es punitivo. ¿Ya? Entonces vamos a ir arriba, abajo. Se dan cuenta que son ejercicios simples y que en la casa lo podemos hacer. Tranquila, ¿no? Entonces vamos a ir adelante, atrás, y al lado. La otra pierna ahora. Ahora, atrás, eso, al lado, adelante, atrás, la otra pierna. ¿Esto es aconsejable también antes de hacer una actividad deportiva? Toda actividad física debe tener un calentamiento. Ya, perfecto. Y debe ser dinámico según la actividad, dinámico y específico a la actividad que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a hacer, voy a salir a correr, inhalo. Si salgo a correr, ¿qué es lo que tengo que elongar? Suelto. Son mis genuinas inferiores. Exactamente. Entonces, lo vamos a hacer una prueba de elongación para las piernas. Ya. Talón, punta de pie, y cuento. Voy a, estoy elongando el gemelo. Se siente, se siente. Se siente. Dos, tres, inhalo, y boto adelante, y cuento. Un, dos, tres, voy, movimiento articular de rodillas. Las lesiones son las de rodillas, porque el cuádricep no está bien tonificado. Arriba, voy a equilibrio al lado, cuádricep, cuento. Un, dos, tres, cuatro, suelto, inhalo. No olvidar la respiración. Arriba, y boto al otro lado. Un, dos, tres, cuatro, abro pierna, abductor el hongo. Un, dos, tres, al otro lado. Un, dos, tres, arriba, y voy a hacer un círculo en mi cadera, y voy a alongar músculos espinales y de las abdominales. Me quedo a un lado, hacia el otro, suave ese movimiento, hacia el otro lado me quedo, subo, diez, cuento. un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Mantengo ahí, quedo. Un, dos, tres, al otro lado me quedo. Un, dos, tres, suelto, inhalo profundo, estiro al frente hombro, ya voy a la extremidad superior, bajo, estiro abajo, muñecas al frente, arriba y abajo, arriba y abajo, al lado, y voy a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y subo ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nuevamente, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, subo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, última, voy, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, arriba, suelto, inhalo profundo, me lleno de energía, de amor, de esperanza, y boto abajo, y boto, me cuesta, que es que no llego, no llego, tampoco, boto, y más suelto, y voy a ir adelante, uno, dos, voy a rebir, tres, cuatro, cinco, enchúfate mujer, seis, siete, y me quedo ahí, inhalo profundo, boto, mantengo, y no llegamos con el creche, tres, última respiración, boto, cabeza al lado, un, dos, tres, al otro lado, un, dos, tres, movimiento circular, de cabeza, es el mayor peso, que tenemos en nuestro cuerpo, hacia el otro lado, inhalo profundo, y boto como monito de trapo, abajo, mantengo, inhalo, llega abajo, como María Esther, como monito de trapo, y boto adelante, última respiración, voy, una manito al frente, la otra, y un aplauso, bravo, ejercicio simple, y, eh, todo suelto, no, no todo suelto, uno que anda motivado, movimiento, eso me refiero, ya, movimiento, entonces la idea, es poder que estos ejercicios, estiramiento, elongación, la gente, la dueña de casa, el trabajador, en el colegio, en la escuela, todo el mundo se active, ¿para qué? para mejorar la salud, nosotros como institución, como Seremia de Salud, promovemos los estilos de vida saludable, y nos ha costado llegar a la gente, porque si no, no tendríamos todos estos indicadores de salud, aparte el número que tenemos, el porcentaje que tenemos de sedentarismo, es bastante preocupante, sí, más de los niños, la Organización Mundial de la Salud, la evidencia dice que es la cuarta causa de muerte, a nivel mundial, entonces, ¿qué es lo que está provocando? Malos estilos de vida, sedentarismo, las enfermedades como cáncer, que es recurrente, o sea, si yo no tengo una buena alimentación, o no hago actividad física, las células cancerígenas, a lo mejor van a invadir más mi cuerpo, y la idea es ser saludable, ser activo, no por un tema estético, no por el verano, no puedo yo inscribirme en noviembre, en noviembre, no puede ser solamente ese pensamiento, lo que pasa es que, y si tú no das la evidencia, y tomamos muestras, en los gimnasios de la comuna Antofagasta, entre marzo, abril, y julio, bueno, septiembre, hay una baja, de personas que no van, al gimnasio, pero desde septiembre, octubre, hasta enero, todos quieren ir al gimnasio, para que, exacto, pero, ¿qué es lo que puede causar, eso, lesiones, y que te frustres, porque a lo mejor, y la gente, por ejemplo, se inscribe, y por ejemplo, ya, si yo me inscribo, yo ya estoy consciente, por lo que me has enseñado tú, que uno, por ejemplo, tiene que empezar de menos a más, ir a la semana, dos veces, pero hay gente que empieza el tiro, ir cinco veces a la semana, y por último ya, no importa que vayan las cinco veces, pero vayan un ratito, empiezan a exigirse, exigirse, no comen, hacen dieta, se vuelven locos, entonces, al fin y al cabo, se pueden hasta desmayar, y por eso generan las anemias, o un montón, si tu cuerpo, inmunológicamente, no tiene las vitaminas, las energías, para esa actividad, y te estás alimentando mal, lo que vas a provocar, es una enfermedad, entonces, no queremos eso, queremos más salud, y el pensamiento, es que mientras, el pensamiento uno dice, ya, mientras más rato voy al gimnasio, más rápido voy a, no necesariamente, tiene que ser paulatino, la organización mundial de la salud, habla de que, 30 veces, perdón, 30 minutos de actividad física, 3 veces a la semana, ya tiene una intervención, la disminución de factores de riesgo, entonces, si yo lo hago todos los días, va a aumentar, mi expectativa de vida, mi salud mental, me va a ayudar, que es la base, cierto, de todo, si yo no tengo una salud mental bien, yo no voy a tener, claro, no se puede, todo va a estar mal, es aconsejable, Marcelita, cuando tu vas al gimnasio, hacer unos 15 minutos de bicicleta, y unos 15 minutos de tratadora, un poco de cardio, antes de, todo el ejercicio, si yo quiero bajar de peso, de aquí a 3 meses, me disminuyo, quiero disminuir, por ejemplo, 2 tallas, no lo veamos en peso, o quiero tonificar, si es eso, el trote, y la elíptica ponte tú, que es lo que más se usa, el trabajo cardiovascular, tonifica, y además, gasta, energía, o sea, perdón, grasa, entonces, que es lo que va, si yo corro todos los días, 30 minutos, yo voy a tonificar, y voy a disminuir, mi índice de masa corporal, y además, todos los beneficios, que genera, hasta el tránsito intestinal, te mejora, todo, cuando hace deporte, un trabajo bastante complejo, sobre todo para esas personas, que tienen problemas, es verdad, se activa, los intestinos, y se activa todo tu cuerpo, porque hay que secretar, ciertas hormonas, para que el funcionamiento, del páncreas, de los riñones, del hígado, generen, todas las ayudas, del cuerpo, para hacer la actividad, entonces, si yo no estoy bien alimentado, si yo no tengo, una buena, o un buen procedimiento, de actividad física, yo puedo generar, una enfermedad, entonces la idea, es a caminar, 30 minutos, que la gente, salga a caminar, caminar 30 minutos, a una intensidad, que yo me pueda cansar, si, no tan lento, una capacidad, de mover los brazos, de que el corazón, se empiece, a aumentar los latidos, del corazón, ya va a tener, un efecto, y esa actividad física, la actividad física, es cualquier movimiento, que persona puede, realizar, como bailar, caminar, reírse, estar en el puesto, hablaban de, ayer con la Gati, hablábamos de eso, como 400, cada no sé cuánto, kilocalorías, claro, y el ejercicio físico, está con una planificación, por ejemplo, si yo voy a trotar, voy a hacer, un calentamiento, que va dirigido al trote, y voy a tonificar, ciertos músculos, para ayudar, al trote, al runner, en el básquetbol, es lo mismo, pero la actividad física, lo que llamamos, es a movernos, a la actividad física, que no es planificada, que puedo salir con mi perro, a este programa, que el Instituto Nacional de Deporte, también llama, que es a calles abiertas, es ir a bailar un segundo, a sacar ese esquema, de estar sentado, y viendo televisión, muy bien, un aplauso para nuestra profe, sepas, hola profe, hoy tengo datos, te esperamos, ¿qué datos tiene? Bueno, el domingo, calles abiertas del IND, ya, que es súper importante, y además, el domingo, se va a hacer, la primera fecha, de la triatlón 2014, que lo organiza, Antofagasta Runner, y el sábado 15, va a hacer, una caminata escolar, que se organiza, la, el comité comunal, de promoción de la salud, que lo lidera, la municipalidad de Antofagasta, y la seremia de salud, de la región de Antofagasta, muy bien, muchas gracias, te pasaste, por haber venido, en el día de hoy, Marce, que te vayas un buen, te echamos de menos, y con la profe, nos vamos a una pausa, comercial chiquillos, y con la profe.